¿Cuántos de nosotros antes de irnos a trabajar rezamos por el otro? Ay, tengo algo difícil. Ay, que trabaja bien, vieja, bye, bye. Pero, ¿cuántos dicen, qué tienes hoy? ¿Puedo rezar por ti? Y tomarle la mano y decir, en voz alta, ¿eh? Los de Reino Cristo no estamos acostumbrados. Pero que tú puedas, en voz alta, tomarle la mano a tu cónyuge y decir, Señor, te pido de todo corazón que le vaya muy bien a mi mujer. Ilumínala, ayúdala. Hazle sentir que voy a estar con ella todo el día porque esto es importante para ella. Así de breve, ¿eh? No se tiene que ahí uno poner elevado, místico, raro. No, 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 pero de verdad, orar uno por otro en voz alta. Que haya un Dios común que estamos compartiendo. Yo descubrí un poco de la intimidad de mi marido que nunca habla de la religión o no sé ni cómo le habla a Dios y que de verdad le escucho y me enternece y digo, qué hermoso hablas con Jesús. Esta parte espiritual que hemos olvidado y que es tan importante recuperar porque de ahí surge luego una verdadera intimidad conyugal. Pero el sustrato es la espiritualidad conyugal. Y pedirle a Dios que nos dé su amor para poder entonces, de esa fuente del amor, llenarla a ella. ¡Suscríbete al canal!